Puede solicitar que esto sea revisado por el Tribunal Constitucional y va a ser mucho más largo todavía. Esperemos que no, esperemos que no haya tanto trámite, la gente necesita liquidez ahora, de inmediato, en el momento, y no mañana. Entonces pensemos en el bienestar de la ciudadanía y no en lo particular, en lo político. Vamos a, ahora sí, Jorge Guzmán, buenos días, Sereni de Gobierno, ¿cómo está? Muy buenos días, Walter Matías, gusto de saludar a todos quienes nos ven por las pantallas de Canal 30 y nos escuchan además, porque en esta oportunidad no pudimos hacerlo visualmente, pero estamos muy disponibles para explicar y conversar en estos temas tan importantes para Chile. Bueno, Sereni, cuéntenos sobre este préstamo solidario estatal que permite ser un subsidio, de cierto modo, con tasa de cero interés y del cual las personas beneficiadas también no deberán devolver el 25% de este préstamo. Esto fue una de las modificaciones que se realizó ayer, que fueron anunciadas. ¿A qué persona va dirigida este beneficio? Bueno, primero, distinguamos que esto nace en atención a la necesidad de poder atender, apoyar a la clase media, porque muchas veces todos estos proyectos, todas estas ayudas que ha implementado el gobierno en atención a la contingencia de salud que estamos viviendo, esta contingencia sanitaria, también nos obliga a hacernos cargo de las consecuencias económicas que tiene. Y una clase que siempre está un poquito más alejada de las políticas gubernamentales, pero que hoy día también la necesita, es la clase media. Y por tanto, el gobierno ha hecho una propuesta, que obviamente siempre está sujeta a diálogo, a conversación y posiblemente a mejoras, para poder atender las necesidades más urgentes que tiene la clase media. ¿Y cuáles son estas? ¿O sobre qué pilares se construyen estas propuestas? Primero, préstamos estatales solidarios para la clase media. Segundo, la postergación en el pago de dividendos. Tercero, una ampliación en la cobertura de lo que significa el subsidio de arriendo. Y cuarto, una postulación excepcional y extraordinaria para los créditos con aval del Estado de los estudiantes que no tenían beneficios de gratuidad o crédito para poder estudiar. Sobre esos cuatro pilares se construye esta iniciativa y podemos ir conversando de cada una de estas. No sé si les parece que vayamos abordando primero estos préstamos solidarios. Sí, vamos con eso porque hay mucha incertidumbre con respecto a este préstamo. Sí, sería muy claro. Y respecto de quiénes son el público objetivo finalmente, o la ciudadanía, en parte de la ciudadanía que pueda optar a este tipo de créditos, y también la denominada tasa cero, que en rigor es, pero también no es, porque si bien no depende del valor del UF, tendrá un reajuste según el IPC, el cual igual presenta una variación cada cierto tiempo, por lo tanto, en rigor debería haber también ahí un incremento. Esas yo creo que son las mayores dudas y también de cuál es el público o cuál es la parte de la ciudadanía que debiese optar y puede optar también a este crédito y que nos comente acerca de ese 25% que se anunció que absorbería finalmente el gobierno. Bien, bueno, para explicar un poco primero, nosotros usamos el concepto préstamo y no crédito. ¿Y por qué préstamo y no crédito? Porque esto no está sujeto a ningún banco, no está sujeto a situación comercial, sino, por ejemplo, me han preguntado, ¿qué pasa si tengo ICOM? No hay ningún problema, esto es un préstamo. Es un préstamo que otorga la Tesorería General de la República en conjunto con el Servicio Impuesto Interno y tiene ventajas que de verdad la hacen alejarse mucho de la figura de un crédito. Primero, tiene tasa cero, o sea, el dinero que se presta es a tasa de interés cero. Obviamente, como hay variación del valor del dinero, es reajustable en base al IPC, pero en definitiva, si le prestan un millón, va a devolver un millón. Ese es el objetivo de este préstamo. Además, es un préstamo que tiene un periodo de pago de cuatro años con un año completo de gracia. Eso significa que recién en el 2022 va a empezar a hacerse devolución del préstamo y se hace en porcentajes bastante bajos. O sea, el primer año, que sería el 2022, la persona va a tener que devolver un 20% del préstamo, el segundo año un 40%, el 2023 y el 2024 el 40% restante. ¿Cuál es la ventaja? Es que también la persona, si no ha podido generar ingresos para poder hacer devolución del préstamo, que va a ser mediante devolución de impuesto a la renta o otras devoluciones que hacen la tesorería y el servicio de impuesto interno, se podrá condonar el total de la deuda. Entonces, claramente no es un crédito, porque el crédito, la figura de condonación no existe, sino que es un préstamo, un préstamo solidario, en donde el Estado, en definitiva, es quien está apoyando esta situación. Lo que busca, y aquí hay que ser bien claro, es poder atender a todas aquellas familias y aquellas personas que hayan visto disminución en su ingreso. Entonces, solamente con acreditar la disminución de los ingresos va a poder postular a este beneficio que, una vez que sea ley, se podrá estar haciendo entrega a las familias. Seremi, bueno, también está el subsidio de arriendo, que se anunció otros 50.000 subsidios adicionales a los ya anunciados el día domingo, de hasta 250.000 pesos para arriendos de hasta 600.000 pesos. ¿Los requisitos para este subsidio son los mismos a los mencionados el domingo? ¿Solamente es una ampliación lo que se anunció ayer? Bueno, como tú bien dices, esto todavía no sale la bajada oficial respecto de las mejoras al proyecto, porque esto es un proyecto que, claro, se presentó el día domingo, pero todos estos días se ha ido conversando para poder mejorarlo aún más y poder atender más necesidades de los chilenos. En un comienzo, el subsidio de arriendo existe en nuestro país, pero tenía un límite. Era para viviendas de hasta 315.000 pesos que pagaran de arriendo, y el subsidio era de 120.000 pesos. Ahora esto se busca ampliar, se busca mejorar la cobertura para viviendas que tengan un costo de arriendo mayor y también el subsidio sea mayor para poder atender otra de las necesidades de la clase media, como es el pago de los arriendos. Y esto no es proyecto de ley, sino que esto es más administrativo, por tanto, el MIMBU va a hacer la implementación pronta de este beneficio para que las familias puedan postular a él y puedan obtener este subsidio que les permita tener mayor disponibilidad de recursos para otras necesidades que puedan tener. Seremi, en relación a estas medidas, para salir un poco de la duda, tanto yo como también la gente que quizás está en sus casas, las medidas entonces que se anunciaron ayer en las negociaciones con los partidos oficialistas, todavía no es oficial, es solamente una etapa de... ¿pueden ir variando? A eso voy. Claro, lo que pasa es que el proyecto, las medidas de apoyo a clase media, bien lo dijo el ministro Ignacio Briones y también lo dijo el presidente, siempre estamos disponibles y llano a encontrar puntos de acuerdo, puntos de consenso con la oposición. Y eso implica también, y obviamente con los partidos de gobierno, y eso implica sin duda poder mejorar las iniciativas, poder mejorar los proyectos siempre y cuando exista la disponibilidad de recursos y exista la responsabilidad en la toma de decisiones. Por tanto, esto hoy día, efectivamente, después del día de ayer, se han generado conversaciones, se han generado oportunidades de mejora que claramente podrían ampliar las coberturas, ampliar los beneficios y quizás disminuir también algunos requisitos, como puede ser en el caso de los dividendos, que para poder postergar decían que tenía que haber una morosidad no mayor a 29 días y claramente ahí hay una oportunidad de mejora para atender a más familias que pueden tener morosidad de pago de dividendos mayor a 29 días. Sí, eso mismo también le queríamos consultar. ¿Cuáles son los requisitos para optar, digamos, a este... de poder morar, digamos, más con el banco? Postergar el pago de viviendos. Claro. ¿Cuáles son los requisitos? Porque también, tanto desde el punto de vista de la vivienda, porque tiene que tener un avalúo cierto y la situación económica de las familias. Bueno, efectivamente, una de las grandes necesidades que tiene nuestra clase media es el pago de dividendos. Y claramente una familia lo primero que hace cuando reciben un sueldo es ir a pagar el dividendo, que es una obligación para poder mantener su vivienda y poder ir prontamente disminuyendo las cuotas que están pendientes. Pero ¿qué pasa cuando hay una contingencia como esta? Claramente se ve muchas veces la imposibilidad de pagar estos dividendos. Y el gobierno ha suscrito con los bancos un acuerdo con garantía que busca que puedan postergar las personas el pago de dividendos de hasta seis meses. ¿Cuál era el requisito? Que no tuviese una mora mayor a 29 días. Pero ahí claramente existe una oportunidad de mejora. El gobierno se ha mostrado ya no a poder ampliar esta cobertura en el sentido que pueda incluirse a familias que tengan una morosidad mayor. Eso es justamente uno de los puntos también que está en conversación para ver cómo podemos mejorar esa cobertura y mejorar esa oportunidad. Sería también preguntarle, en materia educacional también se informó la impresión excepcional para la postulación al crédito con aval del Estado. ¿Quiénes podrán postular y en qué plazos también para que la gente que nos está viendo vea si CAE dentro de este marco y pueda hacer la postulación? Personas que quizás ya estén estudiando. Bueno, el tema del CAE tiene que ver con aquellos estudiantes que no tenían gratuidad, no habían postulado a un CAE, no tenían una beca, y por tanto estaban estudiando con los costos que asumían las familias principalmente por su esfuerzo y trabajo. Pero claramente al disminuir los ingresos, hoy día se ve en una situación compleja. ¿Qué se ha propuesto? Hacer una postulación excepcional al CAE, para aquellas familias que estaban pagando la universidad y puedan seguir estudiando a través del crédito con aval del Estado. Y lo que se busca es beneficiar a más de 130.000 estudiantes que estaban en esta situación. ¿Qué es lo que queremos en definitiva? Que los estudiantes no dejen de estudiar por problemas económicos y puedan seguir haciéndolo a través de los mecanismos que se van implementando de manera excepcional para poder atender esta necesidad hoy día. Sí, podrían estas medidas tener nuevas modificaciones, según el avance, ¿cierto? En todo lo que se va también recogiendo de lo que está pidiendo la población. ¿Y qué pasa con el proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los ahorros previsionales? Ayer vimos, estábamos todos muy atentos ahí a lo que pasaba en la Cámara de Diputados. Finalmente fue aprobado por dos votos más de los requeridos. Y también, bueno, esto va a la Comisión nuevamente y vuelve a la Cámara de Diputados cómo van ustedes viendo esta situación. Usted, Serémi, cómo ve también el futuro de este posible proyecto de ley. Bueno, en eso le quiero ser súper claro, súper concreto, en que nosotros somos responsables en cada una de las medidas que adopta el gobierno. Esas medidas, insisto, siempre pueden ser conversables para efectos de poder mejorarla en la medida que se requiera. Pero este proyecto de ley que busca permitir un retiro de recursos de fondos de pensiones creemos que es un proyecto que está haciendo una mirada muy a corto plazo. Sabemos las necesidades de la gente, sabemos de las necesidades que hay que buscar, cómo poder atenderlas y por eso estos proyectos que ha presentado el gobierno tanto para los más vulnerables como para la clase media tienen ese objetivo. pero el tocar los fondos de pensiones creemos que es una mala iniciativa porque en definitiva no se hace responsable ese proyecto de las consecuencias futuras que pueden tener para las personas en sus pensiones el día de mañana. De verdad que esperamos que esto se pueda ir orientando, se pueda seguir trabajando y se pueda seguir mejorando con los parlamentarios pero con un sentido de responsabilidad, con un sentido de poder entender, comprender lo que se está legislando por cuanto hoy día es muy importante que nos hagamos cargo el día de mañana de las consecuencias que pueden tener una ley que pueda afectar el futuro de las personas. Sin duda, sin duda que el tema pensiones es la principal necesidad de Chile y por tanto tratar de tomar recursos del fondo de pensiones de las personas va a afectarle el día de mañana en sus jubilaciones que claramente es una de las principales necesidades de nuestro país. Seremi, bueno, finalmente consultarle sobre estas medidas cuando se anunciaron el día domingo muchas personalidades políticas también de la ciudadanía, no sé, por parte de la oposición, por ejemplo, Felipe Arboe, Joana Pérez, manifestaron cierto descontento también con las medidas que anunció el presidente Piñera, indicaron muchos que finalmente estas medidas buscan endeudar más a la clase media y que finalmente el Estado estaría actuando como una especie de banco pero de manera disfrazada. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de eso? Bueno, no comparto en lo absoluto la opinión planteada en ese sentido porque en definitiva lo que está haciendo el Estado hoy día es garantizar y entregar liquidez financiera a las familias. Aquellos que puedan devolver esos recursos sin intereses, devolverlos en las medidas de lo posible, lo van a poder hacer y por tanto vamos a poder seguir atendiendo necesidades que son tan urgentes como por ejemplo las pensiones o poder ayudar a los más vulnerables de nuestro país. Aquellos que no puedan hacerlo porque su situación financiera si no se lo permite van a tener la oportunidad de condonar estas deudas. Entonces hablar de endeudamiento para las familias es inducir error a la familia y una clase media que necesita hoy día apoyo. ¿En qué? Liquidez financiera, postergación de pagos, por ejemplo en el caso de los dividendos y los subsidios de arriendo y poder seguir también cumpliendo los sueños como es el caso de los estudiantes que claramente el estudio es la única y mejor día de movilidad social para las personas. Así que hay que ser muy responsables en los proyectos que se presentan, en las capacidades de mejora y en las oportunidades de mejora de estos proyectos y también ser muy responsables en lo que va a ocurrir con Chile el día de mañana con proyectos que más bien apuntan a un sentido populista como puede ser el caso del retiro de los fondos de pensiones. Perfecto, Seremi de Gobierno. Jorge Guzmán, le agradecemos este contacto con Más Positivo de Canal 30 y cuando hayan nuevas noticias que se informen a través de estos días tenga certeza de que puede contar con nosotros para difundir. Muchas gracias, que tenga muy buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Seremi. Buenas tardes. Bien, ahí teníamos la apreciación por parte del Seremi de Gobierno, ¿no? Sí. Sí, bueno, el tema de los créditos, más allá del tecnicismo, sigue siendo plata prestada. O sea, llámese crédito, llámese préstamo. En cualquiera de los dos casos lo importante es que hay que devolverle y después buscar ahí el tecnicismo quizás para ser condonado. Ojo que varios también de esta medida van en personas que ganan sobre los 500 mil pesos mensuales. Por lo menos los créditos, sí. Claro, sí. Entonces también es un sesgo tremendo porque, sin embargo... Es como para ver quién es como más rentable, de cierta manera, para el Estado el poder facilitarle este crédito. Eso ya de que no vean Dicom, bueno, se basaría si vean Dicom en un caso como este. Pero me parece que el retiro de los fondos de FB, primero son nuestros fondos, y no entiendo por qué el celo de guardar y de cuidar plata que no es tuya, de partida, por parte de las empresas y de todo el lobby que se ha hecho también. Y que se va a seguir haciendo y va a ser más feroz cada vez que vaya habiendo un avance, si es que es positivo, en términos de este proyecto de ley. Sí. Bueno, oye, nos vamos a la última pausa comercial. Estamos también a la espera de otro invitado. Tenemos otro contacto, vamos a hablar hoy día con harta gente. Sí. Un beso y una flor de Nino Bravo. Sí, un beso y una flor. Dice Luis Manuel Ferri López, más conocido por su nombre artístico Nino Bravo. Nace en Valencia el 3 de agosto de 1944 y fallece en España en 1973 en Cuenca. Fue un cantante español de balada romántica y que escuchamos con este tema Un beso y una flor. Vamos a la música y ya regresamos.